A mis queridos compañeros del movimiento peronista, mis queridos compañeros de la causa nacional, las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo el último domingo implicaron una brutal transferencia de ingresos de los sectores populares a los productores de soja y a los dueños de la tierra, a través del alquiler, que obviamente tienen que pagar los productores. La sociedad rural argentina es la gran beneficiaria de estas medidas. Es la primera vez que asistimos con esta intensidad a una transferencia de ingresos de los de abajo a los de arriba. Los dirigentes constitutivos del Frente de Todos llevarán en su conciencia esta decisión tomada cada vez que miren a los indigentes y a los pobres de nuestra patria y cada vez que miren a sus trabajadores y a sus familias. Les sacaron a los de abajo para darle a los de arriba. ¿Cómo se lo sacaron? Fue muy fácil. Con la inflación que se generó al objetivamente darles un tipo de cambio diferencial que anulan las retenciones. Es la primera vez en este siglo que la soja y sus derivados no tienen retenciones. La brutalidad de la medida es casi inadmisible para un gobierno democrático. Pensemos que hasta Macri dejó parte de las retenciones de la soja. Les mando un fuerte abrazo peronista y especialmente a mis compañeros del alma de principios y valores.